qué tal cómo están hoy les contamos sobre los jubilados reclaman una mínima de 56 mil pesos visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad así lo expresó el plenario de trabajadores jubilados de córdoba piden un aumento de emergencia de 15 mil pesos y no descartan medidas de protesta la situación de los jubilados es angustiante un jubilado nacional cobra desde el mes de marzo un haber mínimo de 20 mil 571 pesos desde el plenario de trabajadores jubilados de córdoba destacan que el aumento del 807 por ciento que resulta de la aplicación de la nueva fórmula de movilidad los jubilados perderán el 3% de los haberes respecto de la inflación estimada para el trimestre el haber mínimo quedará por debajo de la línea de indigencia que de 21 mil 750 pesos en abril y mayo los nacionales recibirán un bono de 1.500 pesos aquellos que perciban hasta 30 mil 856 pesos pero no es suficiente ante la escalada de precios es por eso que reclaman un aumento de emergencia de 15 mil pesos que se derogue la nueva fórmula de movilidad y ajuste automático de los haberes según la inflación o evolución de los salarios y una jubilación mínima de 56 mil pesos ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscríbete recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo